Bueno, mi nombre es Nahuel Morales, tengo 21 años, soy de acá de Chilecito y las comparsa, en mi caso, yo soy el dueño, director, organizador. Comienza a mediados de enero, en realidad la organización, todo lo que es hacer la comparsa, pero nosotros con tiempo, por el hecho de que si no, los chicos se estresan a hacer todo a último momento. Así que de mi parte, yo comienzo unos meses antes porque lleva ensayos, no tan solo la batucada, sino también el grupo de baile. Icaro comenzó en el año pasado, a mediados de junio, julio, vacaciones de invierno. Icaro en realidad es un mito, si bien yo me lo apropié porque tiene un lindo significado, el que lo conoce puede saberlo. Este es volar alto y creo que de eso se trata. Cuando supe del mito, de la historia, me identifico mucho porque creo que todos nosotros o todos los que están metidos en esta pasión deben volar y hacer sus cosas propias. Acá en Chilecito no hay mucha convocatoria, las personas de Chilecito, muchos no están metidos en lo que son las comparsas como en otros lugares. Entonces desde ese lado es muy difícil para el que quiere comenzar a hacer una comparsa. Tiene que comenzar con mucho tiempo y bueno, a mí me pasó de que estuve ensayando y empecé con tres, cuatro personas. No tenía batucada, no tenía mis instrumentos propios y era demasiado triste de mi parte ver que todavía no surgía, pero le puse el pecho y creo que a medida que fue pasando el tiempo, ahora tengo un hermoso grupo, personas muy cálidas y gracias a Dios hasta el momento tengo 80 personas. La misión para mí, más allá de que a mí me encanta esto, creo que es que los chicos tengan algo que hacer. Hay muchos chicos que están en la calle y no tienen nada para hacer y se andan drogando, tomando. Creo que, a ver, de mi parte tampoco digo que es la salvación estar en una comparsa, pero el tiempo que puedo tener con ellos, ellos están bien ensayando, bailando, tocando y de paso ellos pueden aprender todo lo que implica estar en una comparsa. La verdad que el tema de instrumentos, la percusión, la danza, entonces creo que ahí pueden, no sé si perder tiempo, pero la pasan bien estando todos juntos y compartiendo un lindo momento. Por ejemplo, ellos vienen acá, ensayan, pero vienen a hacerlo porque no hay otra cosa para hacer. Creo que acá en Chilecito, los chicos buscan esta alternativa porque hay necesidades, pero necesidades en el tema de jóvenes que no tienen actividades para hacer. A futuro me gustaría que Ícaro signifique algo bueno para la sociedad, no tan solo una comparsa. Yo siempre le digo a ellos que no es una comparsa, sino un equipo. Y a futuro me gustaría que la gente los recuerde de la mejor manera. Entonces tratamos de todos llevarnos bien y que ellos también puedan respetar al prójimo. Y hay que seguir apostando por el carnaval. Creo que acá al Chilecito le falta mucho, pero si bien nosotros somos jóvenes, podemos levantar este corso que la verdad que Chilecito tiene un lindo carnaval y hay que reflejar eso.